Amarte como jamo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para adiestarte Sin tirarte un palo o darte un papel de comer Solo tengo un pez, no me rechaces Y dame la pata de una vez Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Sabes que no tengo dinero Pues aquí yo me despido Yo solo quiero darte un hueso Que prefiero el diamantito Pero que no tengo dinero Pues olvida este perrito ¡Oh! ¡Diamantito! Me voy con un pico hacia la mina Hasta mi Dios Willy cambiaría Por ti tanto diamante minaría Pero yo lo agoté el otro día Ya no sé qué hacer para adiestarte Sin tirarte un palo o darte un papel de comer Solo tengo un pez, no me rechaces Y dame la pata de una vez ¡Diamantito! Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Sabes que no tengo dinero Pues aquí yo me despido Yo solo quería darte un hueso Pero ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me quieres? Pero si yo te quiero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que brilla? ¿Es diamantito? ¡Diamantito! ¡No seas malo! Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Pero que no tengo dinero Pues aquí yo me despido Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Solo quiero darte un hueso Pues olvida a este perrito ¡Diamantito! Quiero darte el diamantito Porque May no me quiere Ay, pero que bonita canción Yo solo quiero darte diamantito Bueno, y ahora viene la música de la outro ¡Gracias! 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 Lo que me hizo sonreír es lo que hoy me hace sufrir Despertar para vivir y vivir para sufrir Yo quiero dormir, nunca despertar Estar junto a ti, en un sueño sin fin Volver a jugar una vez más Te extraño a morir porque ya no estás